La metodología del producto abre puertas para personas que son emprendedoras en venta directa y en venta por catálogo es la forma que tú tienes para vender más fácil, más rápido y que sobre todo para que cuando tengas nuevas afiliadas, pues se mantengan inspirados y pueden estar haciendo sus pedidos mes a mes. Pues esta metodología del producto abre puertas es la que te va a ayudar. ¿De qué se trata? Si tú me has estado siguiendo, hemos estado hablando de esto desde que inició el año. Yo hoy te voy a mostrar las tres fases que componen esta metodología del producto abre puertas. Es venta directa, venta por catálogo. Quédate en esta transmisión. Ayúdame a hacer lluvia de corazones para saber que ya llegaron por acá. Oigan, hoy mi cabellera no se quiere acomodar. Mi cabellera me siento, digo, sí está esponjada, sí me gusta, pero me siento muy rara. Listo, entonces, ¡cansen esta transmisión, gente! Amazonas Digitales, porque comenzamos. Échame chimino. Ah, no, ¿verdad? Ya me siento yo en programa de río. Ok, ok, ahí va. La metodología del producto abre puertas para que tú comiences la venta es la que cuando tú agarras un producto que sea de un costo accesible, esa es la fase 1, que sea un producto de costo accesible y que sea algo que resuelva un problema de inmediato. Sí, pues sí estamos todos de acuerdo ahí. Estamos hablando de la metodología abre puertas y la metodología abre puertas es que la fase 1 es elegir un producto accesible en costo, de resultado inmediato y que no se parezca a lo demás. Es decir, una de manos no es abre puertas, no importa que esté accesible, no es abre puertas. Una, ahora, me van a decir, no, sí, yo con esa, yo doy muestras de la crema de manos y sí vendo. Ah, ahí te va otra cosa. Esta metodología está diseñada para que vendas digital. La metodología del producto abre puertas en la versión que lo estamos haciendo es para vender digital. Porque, claro, si tú vendes una crema, si tú tienes una crema y si tú das muestras de esa crema, pues claro que sí vas a vender. Pero en la estrategia del producto abre puertas, como estamos haciendo digital, pues como estamos haciendo la digital, pues no incluye, no incluye dar muestras. ¿Ok? Entonces, bueno, déjenme saber ahí, pónganme el número 2 si se entiende la primera fase del producto abre puertas. El producto abre puertas es la metodología que nos ayuda a poder tener seguridad en nosotras para vender y así poder desarrollar una estrategia para que cuando yo tenga nuevos afiliados, pues yo le pueda ayudar a ese afiliado a que también tenga resultados. Por lo tanto, el producto abre puertas en la fase 1 se caracteriza por ser un producto de efecto inmediato, de un costo accesible y que no se parezca a otra cosa que hay en el mercado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Váyanme poniendo el número 2 si se entendió. Déjenme mientras me voy bajando el estrés. Ay, no, es que últimamente sí ando como que... Oigan, háganme tap tap. ¿Quién sabe? El TikTok anda medio. ¿Qué le pasa al TikTok? ¿A que no se quiere alivianar el TikTok? Dice Marlene, la quebrema de enebro de juice antiinflamatorio y analgésico natural. Esa sí es una abre puertas. Sí puede ser abre puertas. Entonces, bueno, esa es la fase 1 del producto abre puertas. El objetivo del producto abre puertas también es que tú puedas tener la facilidad de poder escalar tus inventarios. De una forma inteligente y sin que gastes de más porque se va creando como esta bolita de nieve. ¿Sí? Ok. Esta es la fase 1 del producto abre puertas. Abrirme la puerta para empezar a vender. Fase número 2. La crema depiladora de Shelló, ¿sí sería un producto abre puertas? Sí. La crema depiladora también sería un producto abre puertas. ¿Por qué? Porque pues tú la pones y, o sea, ahí vas a ver el resultado. Por ejemplo, una crema para despigmentar manchas, pues no. Porque el resultado no lo ves como ahí, sino a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, tienen que ser efecto inmediato. Bueno. Fase 2 del producto abre puertas. En esta fase 2 es en donde yo siempre les digo, hay que tener, hay que tener siempre nosotras preparadas. La, hay que tener nosotros siempre preparadas cuál va a ser el siguiente producto para el siguiente mes. O sea, el producto abre puertas no quiere decir que solo lo lances en un mes para ya tener resultados, sino que lo tienes que ir trabajando mes a mes con diferentes productos en donde tú vas escalando el precio. Ahí viene la fase 2. Dice Lorena que ya va llegando a abrir el atún. Digo, Lorena. Fátima. Ay, Fátima, pues siquiera tú vas a abrir un atún. Yo todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer de comer. Estoy entre, estoy entre hacer rápidamente unos taquitos. Esta siempre es mi solución express. Me compro pulpita suave, ni siquiera carne pasada. Me compro pulpita suave, la pico de volada y luego le revuelvo carne molida, pico cebolla y cilantro. Hago una salsa ahí de guacamole express y zas, comimos tacos. Esa es una. Y la otra que estaba pensando era así ponerme un poco más artesanal y comprar pechuguita de pollo, hacerla a la plancha, una sopa de tornillos. De esa que viene, según esto, hecha con harina de vegetales, según esto. Y entonces hacerla la sopa de tornillos, pero como tipo ensalada, ponerle tomatitos, cherries, ponerle trocitos de espinaca y trocitos de apio. Esa es otra opción que ando pensando, pero todavía no, no este. Bueno, ya después de la receta de comida que nadie nos pidió, continuemos con la clase. Dice Laura Hernández, él abre puertas que desde la primera aplicación ves resultado. Exactamente. Dice, el aceite de Jafra abre puertas. Fíjate, Fátima, justo era lo que estábamos contando ahorita. Una crema, el aceite, no, o sea, no es abre puerta en la metodología digital. En la estrategia de producto abre puertas digital no es abre puertas las cremas de manos o así. Presencial sí, Fátima, presencial sí. Incluso, por ejemplo, yo puedo, no sé, de Jafra puedo tener un abre puertas que a lo mejor pueda ser un labial o pueda ser el desmaquillante. Ajá. Y a lo mejor cuando yo vaya y entregue el producto, el desmaquillante, le entregue muestra de la crema. Ahí sí, porque entonces ya estoy haciendo esta cadena de venta, ¿ok? Estoy contactando nuevos clientes y les estoy dejando una muestra para que conozcan más de lo que tengo. Ahí sí, sí funcionaría. Pero en el tema digital, el producto abre puertas tiene que mostrarse que es algo diferente que no encuentras en todos lados. El producto abre puertas tiene que mostrar que no es lo mismo que cualquier otra cosa. Y como las cremas son mucho de experiencia con la textura, hablando de ese tipo de cremas, yo no lo metería como abre puertas. Presencial sí, pero digital no, ¿sí? Sí, dice, hola Violeta, ceviche de té un práctico y fácil y el de coliflor. Ándale, ese ceviche de té un sí. Este, el protector solar con color natura puede ser abre puertas. Sí, fíjate que sí pudiera ser, pero yo lo metería ya más en una fase 2. A ver, ahí, ahí, regresemos a la clase. La fase 1 emocional, miren, este tema del producto abre puertas yo lo trabajo más tema emocional que otra cosa. La fase 1 del producto abre puertas que es producto de efecto inmediato, costo accesible, es para que tú tengas confianza en ti de, no manches, soy una fregona vendiendo. Pónganme en los comentarios cuántas de ustedes han sentido esta, esta sensación. Que pon tú en el mes vendiste solo tres cosas, pero fue así de, manches, nunca había vendido y vendí tres, ¿no? ¿No? ¿Cuántas de ustedes han sentido esta parte de, de publicaron algo y alguien les escribe y les dice, oye, me interesa? Y ese día solo vendiste esa cosa, pero tú ya te crees bien poderosa, así de, no, te crees invencible, crees que todo puede ser posible. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado que después de su primera venta, no, no de su vida, sino del día, de la semana, del mes, es como de, me siento invencible, siento que pudo lograr todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pónganme el número tres, sí o no, si han sentido así, ponganme el corazoncito, me lleve el corazón, pero hagan algo de averas. Yo sé que han de estar manejando o haciendo la comida, entonces, si están manejando o haciendo la comida, aunque se hágale un corazoncillo en la pantalla, ¿bien? Entonces dice Lorena Hernández, ya entendí, entonces hice mal mi video porque escogí mal el producto. Nada es bueno ni malo. Qué bueno que hiciste ese video, ya lo publicaste, ahora probemos otra estrategia, ¿no? Puede ser también ahí. ¿Listo? A mí, eso, corazoncillo, ay, qué bonitas, muy bien. Bien, entonces, este, la fase uno, pues, es eso, que yo quiero tener esta, sentir este, sentirme poderosa de no te pases de chorizo, y ahí te va consejo de líder, consejo para liderazgo. Cuando tú afilies a una persona, fíjate bien, cuando tú afilies a una persona, tu misión, en este liderazgo humanitario, en este liderazgo, ¿qué? Escríbanlo ahí, liderazgo humanizado. En este liderazgo humanizado, tu misión, ay, se escuchó, hay un cosito en TikTok. En este liderazgo humanizado, tu misión es lograr que la persona que afiliaste de primera vez, esa persona diga, te pasas, qué fácil es vender esto. No manches, yo sentía que yo, que yo no era buena vendedora. Confío plenamente, no, me siento invencible, siento que puedo lograr todo. Gracias, Lorena, gracias, Violeta, gracias, Fátima. Ay, no, yo ya había intentado emprender otra cosa y no podía. Y gracias a ti, sí, me di cuenta que sí puedo, que sí puedo vender. Porque muchas personas justo vienen o venimos lastimadas de otros negocios. Y es como, pues, como que pareciera que pan con lo mismo cuando llegas a otra empresa en donde, pues, se repite el patrón, ¿no? Haz tu pedido, cómo vas hermosa, ya te llegó, ya vendiste. Y la otra atacada así de, pues, no sé ni cómo se vende, no sé ni qué hace el producto. ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, en este liderazgo humanizado es lo que trabajamos. La fase 1 de la metodología del producto abre puertas te ayuda a que a nivel emocional, en tema de liderazgo, a nivel emocional a esa persona que acabas de afiliar, pues, se sienta invencible. Y diga, va a por todas en este negocio, siento que sí lo puedo hacer. ¿Verdad? ¿Les hace sentido esto? Pónganme en los comentarios, pónganme en los comentarios si cacharon esta idea. Pónganme en los comentarios, ay, que sí, pónganme en los comentarios, algo así de, ah, no, sí, no la había visto de esa manera. Ah, sí, qué buena idea. Acá se vieron las ideas bien buenas, muchachos. Aprovechen. Entonces, bueno, este, ese es el objetivo de la fase 1, ¿verdad? Podrías poner un ejemplo de qué, Anaísa. A ver, dime de qué es un ejemplo. Entonces, la fase 1 del producto abre puertas. A nivel negocio es que yo de volada puedo vender. A nivel emocional, me siento invencible, soy poderosa. Si a tu equipo dice, no manches esto, fíjala si puedo vender. ¿Listo? Ok. Fase 2. Bueno, antes de pasar a la fase 2, déjenme leer sus comentarios. Leo, aquí en TikTok. Dice, sí, sí, dice el protector solar, eso ya lo leí. Sí, sí, sí. Dice, Mari, yo llevo 12 productos este mes gracias a tus clases y solo vendía de 3 a 5 y voy por más. ¡Wow! Háganle lluvia de corazones a Mari 29. No sean envidiosas, muchachos. Asfestejemos también los logros de las demás. ¡Bien, Mari! Dice, yo ya llevo 12 productos este mes gracias a tus clases. Lástima que no puedo poner efectos de sonido. No porque no se pueda, sino que no sé cómo. Esa es la cosa, muchachos. No, ya van a ver cuando yo tenga mi podcast y toda mi producción. ¡Ay, no! Estos lives van a estar más padriones. Dice por aquí, de las gomaizadas, de las gomaizadas. ¿Podrías poner un ejemplo? Dice, Marce, yo me dedico a las ventas de catálogo, pero a veces pierdo la noción porque no vendo ni la hora. ¡Ah, Marce, qué vendes! Cuéntanos qué vendes para ayudarte acá. Ok, bueno, entonces, sí, sí, Fátima, el labreporta sí puede ser un labial. Efectivamente, efectivamente. Ahí les va. ¡Hola, Susi! Acá en Instagram. Ok. Fase 2 del producto, de la metodología de producto abre puertas. Acuérdense, lo estamos dividiendo en dos cosas, el negocio y lo emocional. Ok, bueno. La fase 2 del producto abre puertas. Abón, Arabella y Fuller. Eso, Marce. Dice Anaís, sí, el ejemplo de Face, de la Face, de la Face 1, yo, dale, la fase 1. Yo siempre les digo y les enseño que se publica el beneficio. Ah, no, se publica el dolor. Lo que resuelve tu producto. Lo que resuelve tu producto es lo que se publica. Dice Liz Menina, Adri, yo hago Mary Kay, ¿qué podría, qué podría ser mi producto abre puertas? Un producto que tú tengas que sea efecto inmediato, pues puede ser la mascarilla de carbón activado, puede ser un labial, puede ser, pues, la mascarilla de pestañas, un desmaquillante. Pero ya tratamientos así, no, porque pues se tardan en tener un resultado. Dice Reina, casi no tengo conocidas porque vivo en otra ciudad. ¿Cómo puedo captar personas que me compren? Reina, esta metodología del producto abre puertas me ayudó a mí, que yo soy la clá... Pónganme aquí por dos a ver cuántas son de mi camada. Yo soy la clásica de que no tengo grandes amigos. O sea, no tengo yo... Tú entras a mi lista de contactos de WhatsApp y sí, a lo mejor vas a ver muchos contactos, pero vas a ver el plomero, el lavander. O sea, no es gente que sea como mis amigos, ¿ok? Yo no... Yo tengo un círculo de amigos muy petit, este, contados como que mis amistades. O sea, así como que amigas, 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 pues se debe tener así como amigas, amigo, así, amigo. Como unas ocho, si acaso diez, o sea, son muy poquitas, ¿no? Este, no tengo una gran familia y luego aparte, mi familia, para lo que yo vendo, mi familia, pues son enfermeros, doctores, nutriólogos y ha habido como una resistencia en lo que yo vendo porque, pues, yo vendo cosas naturales y ellos son más de la ciencia, pues, o sea, me escupen en la cara, claramente, ¿verdad? No, la familia como que tampoco. Así que yo también decía, y siempre, desde hace siete años me dedico a entrenar mujeres de multinivel y yo empecé con esto porque antes estaba en otro negocio y yo, y yo fue lo mismo. Yo dije, chale, ¿y a quién le vendo si yo no conozco? O sea, no tengo grandes conocidos. Bueno, ok. Entonces yo, igual, no conozco a nadie. Mi página de negocio de Facebook tenía apenas 300 seguidores, 300 seguidores nada más en Facebook. Y con 300 seguidores, sin conocer a nadie y sin tener, y teniendo cero clientes en mi ciudad, más que mi tía que fielmente cada vez me compraba, es la que me ayudaba a hacer los puntos del mes mínimos. Pero yo no tenía más clientes. Entonces, sin clientes y tal, logré vender. Y hoy, pues prácticamente cuatro meses ya había iniciado con esta metodología, hoy ya tengo una lista de clientes de unos 120 clientes más o menos, una lista de prospectos gigante. Mi página de 300 seguidores creció a 900 y sigo vendiendo. Hoy salgo menos, pero vendo más por las recompras y porque vendo más caro y esa es la fase 2. Ahorita vamos ahí. Entonces, sí se puede, hermanas, sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Pues tener paciencia, tener, aguantar la frustración de me dejan en visto, me dejan en visto y este, y pagar publicidad. Para publicidad, o sea, hay que invertir en nuestro negocio. Luego hacemos un live de finanza, ¿verdad? De cómo ajustar la finanza con todo, ¿verdad? Yo digo. Ok, entonces, bueno, déjenme leerles acá. Entonces, ahí está, sí se puede, maná, sí se puede, mi querida reina. Soy Xelona Bell, ¿cuál sería mi producto? Abre puertas. A ver, más bien ustedes díganme cuál es su producto, abre puertas. Es un producto de efecto inmediato y de costo accesible de menos de 500 pesos. Entonces, ¿qué puede ser? Díganme ustedes. Familias y amigos te ignoran totalmente. Quiero hacer, lo dicen, no, a mí es cierto, los amigos no compran. No, y si acaso te compraron una vez como pan, pa' este, ¿no? Vamos por esos cuatro meses. ¡Sí! Dice, yo quiero una clase de tus sobres. Ya, ¿qué te pasa? Ya no uso sobres. Ay, no está aquí mi bolsa. O sea, ya no uso sobres, ya evolucioné, evolucioné. Ahora uso mi organigastos. Déjenselos enseñar, espérense. Voy rápidote. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Aquí está. No, ¿qué te pasa? Es que uno tiene que avanzar en la vida, progresar. Entonces, tengo mi organigastos. Ay, ¿verdad? Entonces, si aquí en mi organigastos yo lo que llevo es lo que yo vendo por semana. Ajá. Entonces, yo aquí voy, voy organizando lo que vendo por semana, anoto lo que se vende por día y, pues, aquí se va. Lo voy guardando y voy con mi capital para invertir. Y yo tengo esta cosa, oigan, de que yo los tickets de los pedidos que hago los guardo y voy, haz de cuenta que ya vendí eso y luego lo marco pagado. Ya sé, o sea, sí ya lo pagué porque ya lo compré en la empresa, pero así es como yo llevo el control de lo que voy invirtiendo y cómo recupero esa inversión. La verdad. Pero sí, luego hacemos una clase de eso. Pero sí, no, ya no llevo sobres, mana. Yo ya, ya soy toda una empresaria y ahora llevo un organigastos. De hecho, mi equipo, las muchachas, las chamanas digitales, el mes antepasado les regalé por haber cumplido sus pedidos un organigastos con su nombre. Ah, el de ellas estaba bien padre porque tenía aquí un piquito dorado y luego aquí rotulado su nombre. La verdad. Bueno, ya. Entonces, ahí se los dejo por si lo quieren aplicar también para sus equipos. Funciona chido. Este. Dice, yo quiero uno, pero no sé usarlo. Órale, ¿dónde los compraste? Yo los compré. Voy a vender. Yo los compré en Mercado Libre. Bueno, este no, este me llegó de Temu y el que le regalé a las muchachas lo compré en Mercado Libre y luego ya lo mandé rotular. Dicen, Shelona, vela, el mío es el jabón de baba de caracol y después vendo la rutina. Dicen, ándale, Lisbeth, eso está perfecto. ¿De dónde? Eso es el organigastos. Ah, bueno, ya les dije ahí. Dice, dice Nina, hola, ¿de dónde consigues o tú los haces? Este yo lo compré en Mercado Libre, les digo. Digo, este lo compré en Temu y el que le di a las muchachas lo compré en Mercado Libre. Ajá. Y este, y ya, pues yo lo que voy haciendo así es, haz de cuenta que, bueno, aquí guardo lo de mis ventas. Yo lo clasifico por semanas. Entonces, bueno, aquí rudimentariamente puse un papel nomás. Y aquí voy registrando. Ah, hoy vendí esto y aquí lo voy anotando. Y entonces, ya haz de cuenta que ya de aquí yo digo, ah, ok, para el mes de abril la primera inversión fue este ticket. Y entonces ya hago un corte a la semana y digo, ah, perfecto, ya se recuperó esta inversión. Así que lo que salga ya es utilidad, porque yo tengo un capital de trabajo fijo con el que trabajo. Entonces, ese capital, en cuanto se recupera, lo guardo, ajá, para cuando tenga que volver a ser pedido, resulto ese stock y no me descapitalizo. Y de esa forma, cada inicio de mes, pues yo tengo para ser pedido. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que, o que en sus equipos o ustedes, llega al inicio del mes? Y es como de, no va a ser pedido porque es que ahorita no tengo dinero. Mana, es que no sabemos tener dinero. Fíjense, ese es otro tema, ¿eh? Sabemos tener dinero. ¿Verdad que no? O sea, llega el dinero y es como de, te lo gastas, como nos decían. Te quemar dinero en las manos. Entonces, te lo gastas y no. Yo aquí lo guardo. Miren, bendito sea mi Padre Dios, el mes pasado de aquí yo pagué como 3 mil pesos de mis impuestos. Porque yo, por mi negocio de Adi Líderes, pues yo hago declaraciones de impuestos. Entonces, pagué como 3 mil pesos y luego pagué, le compré uniformes, 2 playeras a Diego para el uniforme, una para Renata, un panza a Diego. Le compré tenis a Diego y todo salió de aquí, muchachas, de aquí. Pero de que uno lleva su organización. O sea, tú no dices, ah, sí, ahí tengo dinero, ahí agarra de la carterita rosa. O sea, esta es la carterita rosa en mi casa. No, no. Este es el negocio. Esto es del negocio. Pueden agarrar si no es del sobre del capital. O sea, por ejemplo, ahorita este dinero no se puede tocar porque hay que recuperar el capital. Ya que recupere mi capital de trabajo, ya lo demás se puede agarrar. Por ejemplo, el domingo nos fuimos al al cine, pero al platino que estás hablando. Oigan, el cine, el platino, iren, fueron 1,800 pesos del cine nomás. Pero qué creen, dónde salió eso? Porque aquí había. Entonces ya los niños fue así de oye mamás, que vamos al cine. Sí, vamos al cine. Y les digo, pero ellos dijeron, pero vamos al platino. Y yo, ay, sí, mira, no. Y ya me dicen, ay mamá, al cabo en el sobrecito de la cartera rosa. Sí, hay en el sobrecito. En el sobrecito que es para eso. Sí hay, no? Y ya ellos mismos. Si es que ya es fin de mes y yo, ah, pues ya fuimos al. Ay, no. Este, pero hay que saber administrar los dineros. Ok, dice yo armo paquetes de tres perfumes que salgan económicos y les hubo. Ok, los perfumes no son abre puertas en digital, en digital no son abre puertas. Y si a mí me pasa, si nos pudieras enseñar finanzas, pues mira, yo de finanzas no te creas tú que sé mucho, pero pues te enseño lo que a mí me ha funcionado. Dice, por eso ya me escribí a las Amazonas, porque soy de esas que de repente no tengo. Bien, Tania, vamos a transformar eso. Dice, tu capital es con lo que pensaste a invertir o ya lo aumentaste. Qué buena pregunta, eh. Y aquí lo vamos a conectar con lo que estamos hablando de las fases, de las fases del, déjenme agarrar una hoja, de las fases del producto abre puertas, ok. Ay, que tira acá. Mira, fíjense. Entonces, la fase uno es vender un producto accesible, este, para mover, desplazar rápido y recuperar esta inversión. Si estamos todas ahí en ese mismo canal, ok. Entonces, como es, este, mi club de las Amazonas es mi club de entrenamientos, donde yo entreno a mujeres que se dedican a la venta directa de cualquier marca de multinivel, a que vendan en redes sociales. En el club de las Amazonas no se prospecta a otras empresas. Todas somos amigas. Bueno, entonces, la fase uno es vender, ok. Entonces, en la fase uno, que es el mes uno, el mes uno te ayuda para, pues, confiar en ti como vendedora y para capitalizarte. El mes uno te ayuda a confiar como vendedora y para capitalizar. Bien, ahí te va yo cómo inicie. En mi mes uno, mi primer pedido fue aproximadamente de 1,800 pesos mexicanos, 1,800 pesos mexicanos. Esa fue mi inversión. Ese dinero yo lo saqué de mi bolsa, porque fue un final de mes y andaba yo probando y dije, vamos a ver qué tal. Esto que se me, no se me ocurrió, mi querida Claudia Cohen fue la que me lo recomendó. Claudia Cohen es una líder de Farmacy, buenísima. Hasta le dije, ya le voy a poner la metodología del producto de puertas, le voy a poner el método Cohen. Cohen. Bueno, si a alguien le interesa en servicio de Farmacy, Claudia Cohen, Jen y Diana Reina, tres de las líderes que yo les pudiera recomendar, váyase para allá. Ok, bueno, entonces, 1,800 pesos fue lo que yo invertí. Bien, de estos 1,800, hoy, Albert, ¿alguien tiene calculadora que me ayude ahí rápido? De estos 1,800, 1,800, uh, a ver, déjate, digo, si lo haría bien, fíjate. Ah, sí. De estos 1,800, más o menos, sé cuentas charras porque como compré con promociones y tal, pero así yéndome como, como joyidamente, estos 1,800, esto me dio, bueno, no me dio, o sea, esto me dio un ingreso, no es una utilidad, sino que estos 3,000, digo, estos 1,800 se convirtieron en más o menos 2,340 pesos. Más o menos, ¿eh? Así bien. Mi primera inversión fueron 1,800 y se convirtieron en 2,350. Ok, bueno. En la fase 1, ese dinero no se toca. No se toca. Ok. Entiendo tu necesidad, entiendo que, pero no. No, si acaso puedes tocar la utilidad, pero los 1,800 que fueron base para comenzar no se tocan, se recuperan. Y si tú tuviste que tomar la utilidad que pudieron haber sido 500 pesos, si los tuviste que tomar, los 1,800 no, los 1,800 vuélvelos a reinvertir. Pero si tú tienes, si tú tienes la posibilidad de que esos, de que ese dinero no se vuelva a tocar, entonces este capital ya creció. Y ahora estos 2,340 es lo que te va a ayudar a seguirte moviendo. Ok. Estos, ¿cómo funciona, cómo, cómo logramos hacer esto? Es un efecto bola de nieve. Porque yo primero, esto es lo que yo les enseño a mis alumnas y en mi equipo es lo que hacemos. El primer pedido, el primer pedido que hagas de tu producto abre puertas, lo vas a hacer de 3 productos. De 3 productos. Ok. En tu pedido 1 pides 3 productos. Si estos 3 productos se vendieron en una semana, tú escalas tu inventario a 5. No, no haces luego, luego un inventario de 20. No, pues, ¿tú crees? No. Por eso el producto abre puertas, esto te va a jalar así. Y luego, si en una semana vendiste los 5, entonces ahora escalas a 8. Si los vendiste a lo mejor en una semana y 2 días de la siguiente, no, está bien todavía. De 8 escalas a 12 productos. De tal forma que tú te quedes con un producto bandera que te ayude a estarte capitalizando todo el tiempo. En mi caso, por ejemplo, de estos 2.340 vamos a hacer más o menos un ejercicio. Te digo que no me creas mucho, pero esto sería como que lo base. Esto sería como que lo base que pudiera pasar. ¿Por qué te digo que no me creas mucho? Porque, pues, yo tengo más descuento, porque tuve otras cosas. Pero en una más o menos ahí, ok. Serían 2.340 más 702, esto de aquí creció un supón, esto de aquí creció a 3.040 pesos. Ya en este punto de estos 3.040, tú ya puedes, si es posible, tú ya puedes restarle tu capital de inicio que fueron 1.800 y pagárselos a tu mamá, a tu esposo o pagártelos a ti. Y te quedas con la diferencia y vuelves a empezar de chiquito a pedir poquito. El asunto es que tú vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Ajá. Y de esa manera te vas capitalizando y no te desfalcas. O sea, el dinero que hoy tengo para ser pedido, pues, está entre lo que la empresa me paga de bonos y entre lo que yo siempre recupero de capital. Y es una forma inteligente de llevar tu stock, no llenarte de producto tampoco. Entonces, la fase 2, justo ya estás en este paso en donde ya vas creciendo tus inventarios. Y en la fase 2, ya el producto abre puertas se evoluciona. En la fase 2, el producto abre puertas ya no es de costo accesible, pero sigue siendo un producto que genera un resultado inmediato, pero ya es un costo un poquito más arriba. Por ejemplo, mi producto abre puertas fue la crema de tomillo. 350 pesos cuesta esta crema. Cubría una necesidad muy urgente que era aliviar la tos. Bueno, este justo se llama abre puertas porque te permite llegar y dejar muestras y abrirte las puertas porque le vendas más cosas a esa persona. Si se hace sentido porque se llama producto abre puertas, ¿cierto? Bueno, dice Stephanie, Adri, eso si no tienes inventario, porque si ya cuentas con inventario, pues, a vender ese inventario. O Stephanie, a moverlo, pero yo ahí sí te diría. Si tú ya tienes un inventario, yo te diría, empieza de todas formas el producto abre puertas y ese inventario, muévelo en muestras para que logres sacarlo también. O sea, sí, pues, para que logres, si tienes tres productos de un desmaquillante, pues, agárrate uno para muestras, ve a entregar producto abre puertas y entrega muestras de desmaquillante para que muevas el inventario. Pero hay que invertirle, ¿no? Y puedes depurar tu inventario y tener un inventario ahora sí que sea inteligente. Hola, Isabel, dice, hola, hermosa, bendiciones. Dice Terramar, en mi caso con Terramar nuestro maravilloso óleo para el cabello. Sí, el óleo, el desmaquillante. Bueno, entonces yo empecé con este, este es de 150. Y después ya fui escalando a otros productos que fueron estos, que estos ya tienen un costo de 459 cada uno. Y yo lograba venderlos juntos. Entre otras cosas que vendí, es decir, en la fase 2 de tu, de la estrategia de producto abre puertas, no tienes un producto, tienes tres. El primero es de nuevo de costo accesible, pero los otros dos es de efecto inmediato, que es así como de no me importa el costo. Ya le subes un poquito, ¿ok? Ya agarras el siguiente nivel de producto. Ajá. Cada mes siempre va a ver el abre puertas accesible más 2. Más 2 de otro nivel. Para que te ayuden a aumentar tu venta. Ajá. Y a las recompras. Miren, te va a empezar, si tú sigues esto paso a paso, como te lo enseño, te va a suceder que los clientes que empiezas a conseguir, tú publicas un anuncio de un siguiente producto que se abre puerta, aunque esté el costo más elevado, y los mismos clientes te van a decir, oiga, ¿me trae ese que acabas de publicar? A mí me pasa. Yo les estaba diciendo el mes pasado, yo salí menos y vendí igual. Me cansé, ya descansé hasta fines de semana, porque fue enero y febrero, fue una locura. Todos los fines de semana salí a entregar, y sí hubo momentos donde decía, ah, ya no quiero. Y lo dije, no, 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 venditas en las ventas, pero Marzo me la llevé muy relajada. Incluso hasta me di vacaciones. Y no dejé de vender. O sea, gané, gané, pues prácticamente igual, si acaso un poquito más, pero porque ya no eran entregas de salir a entregar 5 productos de 300. Ya eran entregas de que salí a entregar 2 productos y fueron 1,900, 2,000 pesos. Ah, ¿verdad? O sea, a 2 clientes y le entregué más producto. Esta es la fase 2, creciste. ¿OK? Para la fase 3, para la fase 3, ya me puedo lanzar a vender nacional, porque en la fase 2 la emoción es, soy bien perros vendiendo, soy muy buena haciendo lo que hago, estoy lista para comerme al mundo. Y en la fase 2, tu nivel de frustración baja a tal grado que tú puedes empezar a vender a nivel nacional y el que te dejen en visto, el que te digan que no, el que te digan tiene pago contra entrega, no sé qué, se va. Se va. Tengo una alumna que, busquen ahí las historias de Instagram, la acabo de subir hoy, y subí un pedacito del audio que ella me manda donde me dice, yo nunca había vendido, Adri, y hoy me encanta porque pues estoy vendiendo. Ah, no, es que no les puse todo el audio completo. Pero bueno, ella, esa alumna, vendió y además tuvo, creo que me dijo tres o cinco afiliaciones. Lo dijo en la clase, no sé si alguien se acuerda. Lo dijo en el Zoom de la clase de las Amazonas. No me acuerdo si dijo que había tenido tres o cinco afiliaciones nuevas y no era un anuncio de prospección, era un anuncio de venta, pero la gente lo ve y le dice, oye, sí, ¿y qué puedo hacer yo para vender lo que usted vende? Y a mí me ha pasado igual, a mí me ha pasado igual. Yo también he afiliado y yo no tengo campañas de prospección, sino que he afiliado porque la gente ve mi anuncio de venta. Es que luego tú piensas que afiliar, que prospectar a negocio todo el tiempo es estar diciendo, agrégate, este, mira mi coche, mira me fui de viaje, eso no es prospectar a negocio. Ah, la libertad financiera. Es que con nosotros tienes 10 formas de ganar. A ver, a ver, las formas de ganar, mira, son 3. No, no me vengas con jajalas. Las formas de ganar en una venta directa son 3, en un multinivel son 3. Número 1, porque te dedicas a vender. Número 2, porque te dedicas a afiliar. Y número 3, por el residual de esas afiliaciones. No, pero es que ganas viajes, el viaje no me da de comer. No, pero es que ganaste saludable. O sea, eso ya es la parte romántica, ¿no? Es que con nosotros gana salud, es que con nosotros gana seguridad. Ah, eso no, lo que no se toca, lo que no me pone dinero en la mesa, no es ganancia. Pues lo, está bonito, sí, es cierto, ganaste salud, la belleza, la confianza, la confianza. pero cuando tú afilias a alguien, oye, así muy bonita, ya me veo muy bonita, mi piel ya está muy bonita, pero mis hijos no tienen que comer. Entonces, ay, a mí no me, ay, no, luego he visto presentaciones de negocio, tienes 10 formas de ganar con nosotros. Y yo, ah, tenemos este tema porque luego las presentaciones estas de negocio, ay, no, si me da, mira, yo digo presentación de negocio, ve al grano, mana. Qué bonito todo lo que hacen las empresas, o sea, hay muchas empresas que tienen su responsabilidad social y tienen asociaciones y que tu dinero se va para allá, está bien, qué bonito y está padre, yo estoy en una empresa donde tiene responsabilidad social y es parte de lo que con el tiempo dije, qué chido que caí en un buen lugar. Pero honestamente, tiene una presentación de negocio y la gente quiere saber cuánto va a invertir, si sé cómo se vende el producto, en cuánto tiempo recupero mi inversión, ¿no? Y qué tengo que hacer para recuperarlo. Ya, la parte romántica de que tú ganas salud y confianza y tu piel bonita, y lo que tu piel está bonita, también tienes dinero. Y les digo, ay, es como si esto, o sea, imagínate tú, cuando has visto que frente al pasillo, que en el pasillo de productos de la piel, estén las personas paradas viendo la crema de Pons, L'Oreal y todas estas, y luego digan, ay, yo ahora que me compre mi crema de Pons o mi concha nácar y que me limpie la piel, voy a empezar a tener dinero y al fin voy a ser feliz. O cuando has visto que alguien llega al dentista y le digo, mira, y le diga, mire, me quiero empastar, me quiero rellenar la muela porque siento que eso me va a ayudar a tener más confianza y a poder tener libertad financiera. O sea, cuando pasa, vea que no pasa, entonces en tu presentación de negocio es, a ver, a ver, aquí se hace esto, se trabaja así, ganas esto y hay que hacer esto. Te apuntas o no. Cuando yo hago mi, yo me hago mi, mira, yo cierro gente por WhatsApp y ni siquiera por llamadas y por videítos. Entonces le digo, conmigo tú vas a trabajar así y así y así y yo te voy a llevar a que hagas 25 puntos y que no sé qué. Así es como ojalá acá. ¿Vienes o no? Tú dime. ¿Va a querer o me le echo al perro? Y ya. Pero es que luego andamos con esta ansiedad de prospectar y de que, ay, lo que espería que se inscriba. No. Y ahorita ya vi que Farmacy sigue con su inscripción gratis y su pedido, pero es un pedido de chile mole y pozole. Y, ay, aquí se empieza tu negocio con cero pesos. Te estoy enseñando que necesitas crecer bola de nieve y tú andas ahí con tus mamás rajadas de, ay, con cero pesos inicias un negocio y con nosotras tienes diez formas de ganar. Oye, qué, qué padre. Y luego ya se afilia y nomás que tienes que hacer un pedido de dos mil ochocientos. Ay, ahora tienes que hacer uno para que andas. Ay, entra la capacitación. Oh, pues no, que no iba a hacer nada. Oh, pues que solo, que no, que con solo dos horas. Oh, pues no, que no necesitaba invertir. Y luego después ahí se andan quejando. Es que mi equipo no trabaja. Es que me, es que no sé, la gente no quiere ganar dinero. Oye, pues tú le dijiste que no tenía que hacer nada, que era bien fácil y que no tenía que invertir. Y ya que, ya que está adentro, ahora le dices, hay que invertir, hay que trabajar. Ay, no, pues que, orgánízate. ¿Verdad? O sea, líderes, este, bipolares no queremos. Se tenía que decir, no, ya saben ustedes que me prende este tema, ¿verdad? Bueno, ya déjenlo. O sea, empecé yo con el producto de reportes y me intenció con el liderazgo, ¿verdad? Dice, ¿cómo quitarle al cliente las ideas de me lo das en tres pagos cuando la venta es de contado? Mi querida Marce, mi querida Marce, por eso aquí me gusta trabajar más bien negocios asertivos, negocios emocionales. Marce, todas. El cliente no te pide fiado si tú en tu vida has ya dofiado. Si el cliente te pide fiado es porque tú traes esa energía y ese miedo de que te va a pedir fiado y no quieres que te pida fiado. ¿Cómo no te va a pedir fiado? Tú llegas. Mira, cuesta tanto. Ah, a mí no me piden fiado, a mí no me piden fiado. Cuesta tanto, te lo entrego en tal lugar, va a querer. ¿Por qué te pide fiado? Porque probablemente pudo haberte pasado que en algún momento, en este miedo de vender, tú le dijiste, bueno, mira, entonces cuesta 800, ¿qué quieres? Puedes ser en tres pagos, ¿eh? Y de ahí se te quedó ese fantasmilla que te persigue. Entonces, no, manas, a mí no me pasa, a mí no me pasa que me piden, no me ha pasado que toda la gente que me está comprando, y eso que ya tengo clientes de compras frecuentes, y hasta la fecha nadie se ha atrevido a decirme fiado, porque yo nunca le he abierto esa puerta, ni se la voy a abrir, ¿ok? Ni se la voy a abrir, no me interesa tener créditos. Entonces, quítate a esos clientes, no son buenos clientes, ¿ok? Dice, eres única, dice, no son sinceras, esa es la verdad, no, no son, defiendan lo que se, definan lo que se va a hacer, exacto, me encanta tu claridad, terrible error, exacto, dice, de hecho, la gente que pide es porque tiene para pagar, pues, ¿quién sabe? Mira, nunca vamos a saber, a lo mejor no tiene, a lo mejor sí, no sabemos, pero, no desfiado, o sea, no, eh, dicen por ahí, ¿cómo es la frase? La culpa no la tiene el indio, sino que lo hace lo compadre, ¿o cómo? No, entonces, no son los clientes, fuiste tú que abriste la puerta para eso, mochale, mana, mochale, quiero una capacitación contigo, ahorita les digo cómo se puede entrenar conmigo, dice, y pedir a la, no, no, Esme, fíjate, ahí te va, por eso es que, bueno, esa sí ya es, no, no es que sea una regla y tal, esa es mi percepción y lo que yo hago, y ya tú dirás, dice Esme, y pedir la mitad para hacer el pedido, y la otra mitad para entregar, dice que si eso, estaría como que padre, oh, déjame con la chita, ay, ya llegó, ya llegó mi pedesquid, este, que si pueden hacer eso, no, ay, gracias, uy, mi, mi niña me trajo, amo, amo las gomitas, todo lo que sea, así como de, de chamoycito, por si usted un día me conoce, da, si usted vive en Monterrey, voy a ir a Monterrey en mayo, y si usted me quiere conocer, este, lléveme cositas que tengan así, chamoy, oh, amo estas chunches, bueno, ya, entonces, ok, si tú pides es porque no tienes inventario, es en donde yo te digo, ten inventario, ten inventario, porque es, tú cubres, ayudas a satisfacer al cliente, en esta necesidad de, me urge, claro, te lo entrego, algo que me pasa a mí, es que en los comentarios, en mi página, la gente pone, sí, contáctala, y además te entrega inmediato, es lo que la gente quiere, entonces, eso pasa porque no tienes inventario, ten inventario inteligente, pero ten inventario, que es inteligente, tres piezas, cuatro, si se vende pides más, si se vende pides más, oigan, bueno, vamos a ir cerrando, hay que educarse financieramente, y aprender a hacer su negocio, no se fía el que fía, se lleva su negocio, sí, yo espero, y te llevo más de donde vas, ay, estás en Monterrey, ay, sí, hay que ver, dice, llevas su negocio a la quiebra, por eso hay que hacer negocio, y dice, y si no tengo para inventario, sigue el proceso de la bola de nieve, tocallita, pide, pide, pide un, este, un préstamo, unos dos mil pesos, ve teniendo un pequeño stock, te vas capitalizando, en esas primeras, oigan, muchachas, fíjense bien lo que os voy a decir, en un negocio tradicional, en un emprendimiento tradicional, no, este, no, no ves utilidades en el, en el primer año, eh, la verdad que no, en el primer año, todo es para el negocio, todo es para el negocio, todo es para el negocio, y en el segundo año, es en donde, ya puedes ver más, o puede ser al seis meses, ocho meses, pero más o menos, te dicen un año, tú porque, quién, con qué autoridad, tú te crees que no te va a pasar lo mismo, pero, la diferencia es que a ti, no te va a llevar a un año, te puede llevar uno o dos meses, capitalizarte, tener algo bueno, y empezar a ver utilidad, a lo mejor hasta en el segundo mes, ya ves, si lo haces bien, tu gran ventaja, de ser emprendedor en venta directa, y no tener un local, porque a ti no te comen, esas otras cosas, ni la luz, ni tal, por eso te capitalizas, más rápido, va, entonces, sería eso, tocallita, dice por aquí, saludos a la hermosa, siempre es un gusto escucharte, gracias, yes, dice Elis, eso es lo que no entiendo, de esas que critican el inventario, si es lo más lógico, claro, es lo más lógico, oigan chicas, bueno, rápidamente, cómo se pueden entrenar conmigo, tengo el club de las amazonas, el club de las amazonas, es un lugar de entrenamientos, para emprendedoras, donde hay talleres, para todos, quien quiere empezar a abrir su página, quien quiere pagar publicidad, quien quiere llevar ventas, tenemos clases en vivo, siempre, ahorita las clases en vivo, justo es de llevar el producto, abre puertas, es llevar el producto a abrir puertas, pagar la publicidad, esa clase es de 9 a 10 de la mañana, y por la tarde de 7 a 8, tenemos clase de ventas, vemos tips de ventas, cómo contestar prospectos, las revisiones de tareas son en vivo, tenemos un grupo de whatsapp, para resolver tus dudas, las clases en vivo, se quedan grabadas, para que las das en repetición, eso es el club de las amazonas, el club de las amazonas, es una colegiatura, es una membresía, tú pagas mes a mes, para estar ahí, en lugar de estar pagando, todos los talleres que requieres, ahí está todo, 850 pesos, mexicanos, es el club de las amazonas, 52 dólares, y tenemos diferentes paquetes, para que te puedas integrar, y que le saques más provecho, pidan información, en whatsapp, en tiktok, lo único que hay que hacer, es darle click a mi foto, y mi foto te lleva, a mi perfil de tiktok, y ahí está el link de whatsapp, para que hablemos por whatsapp, estás en instagram, déjame un inbox, o en mi instagram, está el botón de whatsapp, estás en facebook, en el banner de mi portada de facebook, está el botón de whatsapp, hablemos por whatsapp, revisemos tu negocio, revisemos qué has hecho, y veamos qué es lo mejor para ti, que tengo muchos programas, personalizados, individuales, o te hago solo tu publicidad, tengo un montón de productos, que te pueden ayudar, pero hay que revisar tu caso, y ver que te acomoda mejor, listo, muy bien chicas, gracias por haberse conectado, me encantó estar aquí con ustedes, dicen por acá, estoy viendo, es viendo el muerto, y soltando el santo, dice excelente club de las amazonas, te apoyan en todo, y son muy amables los del grupo, bien no, me dice armando, ahí está, tienes que tener dinero, lo que dices, hay que tener dinero, exacto, muy bien, chicas, gracias por haberse conectado, que tengan un excelente día, esta grabación, si estás en tiktok, esto se queda grabado, en instagram, y en facebook, y en youtube, en todas las redes sociales, me encuentras como adri líderes, adri con y griega, así que ahí puedes ver las grabaciones, de estas clases que tenemos por acá, gracias por haberse conectado, pide info de club de las amazonas, de todos los productos que tengo, seguro algo se acopla, a tu necesidad, y a tu bolsillo también, gracias por haberse conectado, chicas, y como decimos, en esta comunidad, pues sal, y conmute al mundo, bye, ah, espérense, dice Armando, al final nada es gratis, espérense, no, ahorita le contestamos al Armando, Armando, no, si es gratis, fíjate que facebook, tiene una plataforma, que se llama, meta blueprint, meta, apúntanlo, facebook blueprint, o meta blueprint, ahí facebook, te da clases, de gratis, de cómo hacer publicidad, de cómo hacer, todo es gratis ahí, ahora, porque yo cobro, porque todo eso, yo ya lo estudié, porque yo ya pagué talleres, porque yo ya aprendí a hacerlo, porque te ahorro el libro aprender tú, porque yo me especializo, en mujeres de venta directa, para que, este, se ahorren todo el proceso, porque me especializo, en que las mejores de multinivel, vendan lo que ellas necesitan, porque no hay agencias de marketing, que sepan ayudar a mujeres de multinivel, porque las, incluso las llevan a que les cierren, las páginas, porque no saben las políticas, para multinivel, yo todo eso, si lo sé, tengo siete años, de experiencia, por eso es que, yo cobro para enseñarte, pero, hay gratis, en youtube, hay un montón de cosas gratis, facebook blueprint, blue de azul, facebook blueprint, o meta blueprint, y ahí está, gratis aprendes a manejar instagram, y gratis aprendes a manejar facebook, todo está ahí, entonces, no, no inviertas, puedes irlo a hacer gratis, está bien, pero, hablando también energéticamente, pues, entonces, cómo te van a comprar también a ti, si tú no crees en invertir, a verdad, porque en todo caso, pues, yo pudiera decir, pues, voy y yo me hago mi crema para la piel, ¿verdad que sí? Entonces, todo, pero bueno, que sepas que todo hay gratis, también hay, en youtube hay cosas gratis, en facebook hay cosas gratis, en, en estas plataformas de educación, hay talleres hasta de 100 pesos, pero, en mi caso, yo me especializo, en un nicho en específico, que no vas a encontrar talleres así, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ahí está, gracias por haberse conectado, chicas, ahí está Diana Reina, hace ratito les estaba, eh, diciendo de tres líderes, buenísimas de farmací, con las que ustedes pueden empezar, Diana Reina es una persona, es una reina, que lleva la metodología, del multinivel híbrida, te enseña, cómo tener resultados de inmediato, a nivel presencial, y luego, eh, te enseña también a nivel digital, entonces, Diana no es de las personas, que te viene a fantasear, que no, que no, que no tienes que vender, y tal, tal, Diana te enseña a hacer el negocio real, así que, ahí está, así la, ahí se conectó, para que a alguien, si le interesa de farmací, la puede seguir ahí, ¿vale? Oigan, bueno, ahora sí, dice Marce, porque tu sabiduría te cuesta, y usted, y usted estudió, y el costo, exacto, está bien, es una inversión para el negocio, así es, además, estas capacitaciones son gratis, ok, bueno, ahí está, y me despido del Facebook, y te...